¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo directo! ¡Bienvenidos a la Superliga Espectral! ¡Bienvenidos a este modo carrera con el Core City! En el que hoy, queridos amigos, pues seguramente se va a producir un despido. Seguramente algún despido va a caer. Algún despido va a caer. Nosotros vamos a intentar evitarlo. Vale, pero ya os cuento que la cosa pinta muy mal, que estamos, de hecho, a una derrota de que nos despidan. Y, bueno, vamos a intentar salvar la situación. Tendremos que meter mano, tendremos que jugar algunos partidos seguramente para evitar que acabemos los pedidos del Core City. Y, bueno, pues eso es todo lo que va a venir el día de hoy, que no es poco. No es poco ni mucho. Estamos a fecha 3 de octubre. Sumamos dos puntos hasta ahora de 33 en liga. Y, claro, pues a la directiva esto no le parece bien. Claro, la directiva tiene que tener en cuenta que estamos enfrentándonos a los mejores equipos del mundo y que tengo el peor equipo del mundo. Entonces, la directiva, pues, bien, debería tener eso en cuenta a la hora de despedirme o no despedirme. Bueno, como no lo tiene en cuenta, habrá que jugar algunos partidos. Habrá que entrar a jugar algunos partidos. Y, de hecho, ya os voy a contar, antes de empezar, que al terminar el episodio anterior estuve haciendo algunas pruebas y si pierdo este partido me echan. ¿Vale? Si pierdo el partido me echan. ¿Vale? Es así de simple. Si empato, salvo el puesto. Si pierdo me echan. ¿Vale? Es así de simple. Estoy a una derrota de que me echen. Si pierdo el partido contra el Sefil, estoy fuera. ¿Vale? Es así de simple. Es así de simple porque he estado probando fuera de cámaras, como digo, cuando terminé el directivo anterior. Así que eso. Pues, solo, no perder, no salva de un despido después de este partido contra el Sefil United a 3 de octubre. Que me despida el 3 de octubre con solo 12 jornadas disputadas sería duro, ¿eh? Sería duro viendo, además, que, por ejemplo, Niza suma 6 puntos. ¿Han despedido al entrenador de Niza? Yo no he visto ninguna noticia aquí. El manager del Niza ha despedido, ¿eh? Yo no he visto ninguna noticia. Ni de Esparta de Moscú, ni de Racing, ni de ninguno de estos, ¿eh? Y llevan también unos puntos de mierda. Pero bueno. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Estamos bien. Pues nada, pues, chicos. Vamos. Comenzamos y, como digo, solo nos salva un empate en este partido que tendremos... Bueno, un empate o una victoria, ¿no? Nos echan si perdemos. Si no perdemos, salvaremos el puesto una jornada más. Sabéis que ahora estamos practicando, estamos probando con esta nueva formación con 5 defensas, 4 centrocampistas, Uamanguitu calibre arriba. Y es algo que lo probamos contra Gremio y no nos fue mal. No nos fue mal. De hecho, conseguimos un empate contra Gremio. Creo que tuve que entrar yo a marcar un gol. Pero bueno. Gremio tuvo bastante suerte, la verdad. Fue un partido en el que Gremio tuvo bastante suerte. Vamos a jugar contra el Seville United. Vamos a hacer el partido en simulación visual. Vamos a jugar con esta formación, con esta táctica nueva de meternos aquí atrás, el 5-4-1. Y si vemos que voy a perder, entro a jugar para que no me echen. Porque perder significa despido. ¿Vale? Perder significa despido. Así que... Vamos a por ello. Vamos a por ello. Ella no es tuya. Te vendió sueños. Dice que no tiene dueño. ¿Qué te has hecho, cantante? Eh... Apey. ¿Cantante de reggaeton, o qué? Voy a poner la música en el fondo. Comienza el partido contra el Seville United, el partido que me puede llevar al despido. Bueno, no me va a llevar al despido porque si veo que se lía mucho entraré a intentar solucionarlo. Pero es un partido que puede llevar al despido, claramente. Vamos a ver, también estábamos con esta formación nueva, como digo, la probamos contra el Gremio. Funcionó bien. Hasta el punto de que conseguimos un empate entrando ya a marcar el segundo gol, pero era un partido que era para empate. Era para empate y por merecimientos tendría que haber acabado el empate. Y ahora, pues bueno, pues eso, jugándonos el puesto. Solo un empate, nos salva del despido. Vamos a ver qué tal en este partido contra el Seville. Tapa bien ahí Pfeiffer. Tengo que hacerme un poquito otra vez a los jugadores, eh. Galvin era extremo. Galvin ahí que se equivoca, pierde la bola. El Seville que intentará salir a la contra, pero estamos bien protegidos atrás, eh. Bien protegidos atrás y Pfeiffer que sale muy bien, eh. Pfeiffer en esa posición ahí de libro, que sale muy bien. Esperamos y ojo que salimos a la contra, eh. Galvin con Wabang y Tuca de nuevo, Galvin. Galvin toca atrás para Coleman. Este con Ndelef. Coleman ahora con González para Moore. Es portero de Seville. No está jugando... ¿Ramsday? No está jugando Ramsday. No sé por qué. Lo habrán vendido. Eh... Vale, ha sido falta. Wabang y Tuca va a sacar desde el centro del campo, un poco lejana. Un poco lejana y no llega nada a esa falta. Ya. Lo había visto venir. Pfeiffer clave contra Gremio. Sí, Pfeiffer tuvo muy buen partido contra Gremio y espero que también esté fino. De momento estamos jugando bien, eh. Minuto 36 el Seville no ha tenido ni una sola ocasión. Defendiendo bien nosotros. Y va a ser abrir la boca y tenerla clara el Seville. Ha pagado Bosín. Vale, despejará a Pfeiffer creo que ha sido. Correr de nuevo para el Seville. Ojo, se remate fuera. Vale. Parece que podemos aguantar la primera parte con empate a cero. Lo que ya sería todo un logro. Buen malón al espacio, eh. Buen malón no es fuera de juego de NDRF. Tocada con Wabang y Tuca el pase. Se queda atrás. Se queda atrás. Ojo, la recuperación de Galvin. Tocando para Wabang y Tuca no. No, 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 no. Y esta va a ser la última, eh. Tiempo de descuento. No, 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 no. Uh, salvo Bosín. Salvo Bosín. No, y no me vais a marcar, eh. Con el tiempo cumplido no me vais a marcar, eh. No. 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 Quita. Vale, pues llegamos al descanso con empate a cero. Oye, de momento bien. De momento bien. A ver, para lo que tenemos, tenemos que tener en cuenta que somos los peores. Que somos los peores. El Sefil está cuarto. La verdad que está compitiendo bien en esta cuarta división. Y estamos aguantando al 0-0. La verdad es que no se puede pedir mucho más a nuestro equipo ahora mismo. Tienes que poner predicciones en plan cuántos partidos tendrás que jugar y demás. Bueno, ¿es aún no hubo reinicio? No, todavía no, Franco. Franco, tranquilo. Aún no. Aún no. Aún no me han echado. Ya, Pavlovsky. Esos beats. Muchísimas gracias. Podrías haber puesto algún mensaje. Pero bueno, gracias. Gracias, tío. Gracias. O si no lo está haciendo mal dentro de lo que cabe, claro. Dentro de que tiene 60 de media, creo que tiene. Dentro de que tiene 60 de media, pues hombre, pues el chaval cumple y de vez en cuando para alguna. Comienza la segunda parte. Y tenemos el objetivo de mantener el 0-0, la verdad. No hay otro objetivo que ese. El objetivo para el partido es mantener el 0-0. Bueno, si es posible marcar alguno, bien perfecto. Pero no encajar. No encajar es el objetivo prioritario. Porque si no encajamos, como mínimo, empataremos. Y ya eso es mucho decir, ¿eh? Hemos conseguido dos empates en 11 partidos. Empatar. Debería decir mucho. Sefil, pierde la bola. Desde minutos 60 ya de partido. Juega Coleman. Tras con Pfeiffer. De nuevo Coleman. De largo a Nedelef. No. Balón. Para el Sefil. Debería intentarlo en ataque. De momento seguro es atrás, ¿eh? Y me gusta eso. Me gusta eso. Ese balón largo. Ese balón largo. Perfecto. Minuto 65 no metemos ya, ¿eh? Minuto 65 mantenemos el empate a 0. Estamos resistiendo muy bien. No se va, no se va, no se va. No se va. No se va. Tiene que tocar atrás. Mueve el Sefil dentro del área ahora. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Pfeiffer que está tapando. Para afuera, minuto 71 de partido. Sigue el empate a 0 en el marcador. Por mí, perfecto. Por mí, perfecto. Necesito aquí ritmo. Ritmo. Uva va a aportar ritmo. Uva va muy corto. O si en. Bueno, o si en ritmo no, pero defensa prácticamente la misma que González. Y físico. Físico, mucho físico. Estamos físico ahí, perfecto. Y no sé si quitar a Galvin. Y sacar a McLeod aquí en banda. Darle velocidad a esa banda. Puedo gastar un cambio más. Pero no. Creo que no voy a gastar ese cambio más. De momento no voy a gastar ese cambio más. Hacemos un par de cambios. Refrescamos un poquito el equipo. Centro del campo. Banda izquierda. Y quedan apenas 20 minutos para el final. Jugándola del Seville. Tiene la bola, pero que genera un gran peligro. Un par de tiros peligrosos. Ojo, cuidado ahí que 6 han generado espacios. Ojo que 6 han generado espacios. Bien. Muy bien. Y muy bien, ahora vamos a ir salvando. Porque minuto 80 de partido la ha tenido el Seville United. No voy a hacer cambios. Va a ser córner. Va a ser córner. Minuto 80 de partido. Estamos aguantando 0-0. Ojo, ese balón muerto. Ojo, ese balón. Vale. Córner otra vez. Sacamos, sacamos, sacamos. Nos sacamos, pero ha tirado fuera. Nos sacamos, pero ha tirado fuera. Vamos a sufrir hasta el último minuto. Hasta el último minuto, hasta la última jugada vamos a sufrir. Por favor, lo que no podemos permitir. A ver, minuto, cuando dé el 89 entro. No podemos permitir que me marquen en la última jugada del partido. Minuto 89. Vale. Si tenemos balón nosotros no voy a entrar. Pero si hay que defender la jugada, entro. Si hay que defender la jugada, entro. No voy a permitir que me marquen en la última jugada. Para Nedelef, Poleman con Waban y Tuca. No consigue girarse para dar el pase, pero aguantamos el 0-0. Oye, chicos. El cambio de formación. El cambio a meter todo el equipo atrás. De momento funciona. De momento funciona. Seville United, cuarto clasificado. Y conseguimos el tercer empate de la temporada. Me sirve. Me sirve. Pues ya lo tenemos. 0-0 contra Seville United. Conseguimos un empate. Que, en principio, nos va a mantener en el puesto. Estuve haciendo pruebas y la derrota me echaba. Empate, ¿no? Pues mucho tarda. Vale, mucho tarda. Pero no, no, no. Me mantienen. Bueno, pues me mantienen el equipo al menos una jornada más. Al menos una jornada más. Y ya esto va a ser... Cada partido va a ser prácticamente una final. Dark Simeone reinventándose. Pues sí, ¿eh? Nos hemos reinventado, pero... Pero increíble. Como increíble es que ahora, Coleman ha pasado de ser un jugador que quizá podía incluso salir a no, no. No vas a salir. De hecho, vas a ser titular en este equipo. En el momento. Era un jugador que incluso... Me habría planteado una salida, pero... Pero con este cambio que hemos tenido ahora, la salida no... No se puede plantear. Empate. Hoy se come. Hoy se come. Hoy se come. 41 de valoración. Pues sí, ¿eh? Las finales no se juegan. Se ganan. Bueno, aquí con que se empaten, a mí de momento me vale. Ah... Waman, ¿y tú que quieres contarme algo? Espérate un segundo. Tenemos el informe del juvenil. A ver qué pasa. Los juveniles son una broma. Quiero que tengo espacio, los voy a fichar, pero son una broma. Son una broma y... Y nos lo tendremos que tomar como tal. Hostia, qué bueno, tío. Hola, jefe. Sé que parezco un disco rayado, pero en el vestuario seguimos esperando que algo se mueva y no vemos que se está haciendo nada para mejorar la situación. Chicos, se siente cada día más frustrado. Si a mí me gustaría saber cuál es el plan, si no hay. No hay nada que usted pueda hacer para reconducir las cosas. Te aseguro que estoy haciendo lo que puedo. A ver, ¿cómo está el equipo de soltura? ¿Cómo está el equipo de soltura? ¿El equipo de soltura está bien? ¿El equipo de soltura está bien? Pues igual podemos quitar entrenamientos. Pero es que los suplentes no están bien. Es que yo quiero que Oconor esté a tope de soltura. Que Thais, soltura. Que Uba, que está en 43, soltura también suave a soltura. Es que... No entiendo. No entiendo. Bueno, lo que tampoco entiendo es que otra vez, parón de selecciones, otra vez perdemos a dos jugadores titulares. Perdemos esta vez a Nedreff y a Kulibaly. No perdemos a Halo. Pero siguen siendo dos pérdidas importantes. Vamos a empezar a guardar partidas, ¿vale? Vamos aquí a guardar un poquito las partidas. Antes de cada partido. Tengo que guardar antes de cada partido porque... Sé que una derrota contra el Sefil me echaba. Pero no sé si una derrota contra el Celtic me echa. Entonces, a partir de aquí... A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos a partir de aquí? A ver, ¿qué hacemos? Vamos a los partidos. Si pierdo, pierdo. Y vemos si me echan. ¿Qué hacemos? Entro al partido. Termino partido con el resultado que sea. Y ya si me echan, pues entonces tendré que reiniciar. ¿O qué hago? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque sé que una derrota contra el Sefil me echaba. Pero no sé si una derrota ahora contra el Celtic me echa más. A ver qué me decís. A ver qué me decís. Yo mientras voy intentando hacer un once para este partido. Como lateral. O'Connor, evidentemente, que es el suplente que... Que entre ahí. Y en derecha, en lugar de Nedelef. En lugar de Nedelef. El juego opuesto a McLean. Me tomo a McLean. Me quedo casi sin alternativas. Segunda parte. Voy a sacar a Thaix. Voy a sacar a Thaix. Y además haga ese rol de media punta. Como es extremo derecho, medio izquierdo, MCO. Y haga ese rol un poco ahí de media punta. Vale, yo creo que sí. Que vamos a ir así al partido. Yo os leo. Mira y si van al reinicio. Guardan el tercero de partido. Y si te echan, pues sales y entres en los juegas. Vale. Deja dos partidos de margen. Guardas y simulas dos. No creo que podamos dejar dos partidos de margen. Lo que quiero saber es... ¿Qué queréis que haga? Si evito las derrotas. O si espero que me echen. Y una vez me echen ya, pues entonces entro y evito la derrota. Eso es lo que quiero que me digáis. Pero bueno. Celtic Core City. Vamos al segundo partido del día de hoy. Y el primero ha ido bien. Es que el primero ha ido bien. Y el Celtic está más bajo la clasificación. Está el vigésimo. No está muy por encima de nosotros. Pero claro, bueno. Somos el equipo que somos y hacemos lo que podemos. ¡Vuamos! ¡Vuamos ahí! Vale, sí, venga. Pues haré eso. ¿Vale? Simularé el partido. Si perdemos. Dejaré la derrota si me echan entro. ¿Vale? No voy a entrar a los partidos. A no ser que sepamos 100% que me van a echar. Y ojo que comienza esto ya. Iba a ser córner para el Celtic. Nada más empezar. ¿Ha sacado el portero? ¡Ha sacado el portero! ¡Ha sacado el portero al córner! ¿Qué? Espérate. Para, para, para. Para un momento. ¿El Forrest este que está... A ver, a ver. ¿El Forrest este que está jugando de portero? Este tío es extremo, ¿verdad? ¿El Forrest este que está jugando ahí de...? Pues claro que es extremo. ¿Este no era del City o algo? Bueno, no sé si era del City o qué. Tío es extremo. ¿Qué hace jugando de...? Bueno, espérate que todavía ganamos al Celtic, ¿eh? Espérate que todavía ganamos al Celtic. Bueno, lo que ha pasado es que el Celtic se habrá quedado sin porteros o algo. Parece que el Celtic se ha quedado sin porteros. ¿Esto qué puede provocar? Puede provocar que prácticamente cualquier tiro que tenemos sea gol. Están jugando sin portero. Bueno, con portero pero que es un extremo, que no es portero. No creo que sea un move. Yo creo que el Celtic está sin porteros. Y cuando está sin porteros pues ha puesto a Forrest. Pero tío, eso tenemos que aprovecharlo, por favor. ¡Viene ahí! ¡Vamos! Dale largo, dale largo a Waman Gituca, tío. Si Waman Gituca tiene opción de tiro, va a ser gol. Lo que pasa es que, claro, hay que conseguirle una opción de tiro. Eso ya... Eso ya va a estar más... Más difícil. Ojo, que atacan, tío. ¿Dónde estaba O'Connor, tío? ¿Dónde estaba mi carrilero, tío? Marca a Eduard. Marca a Eduard porque ha entrado solo. No sé dónde estaba O'Connor. O'Connor, ¿a qué juegas, tío? Saco a O'Connor un partido. O'Connor no está en su sitio. ¿O'Connor y Hossall? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se ha caído el equipo? ¿Cómo se ha caído el equipo? ¿Quién es O'Connor, tío? De verdad, O'Connor eres malísimo, tío. Un parón de selecciones que me deja en la mierda. Mira, pues igual por eso no tiene portero el Celtic. Porque están en parón de selecciones. Igual por eso está el Celtic sin porteros. Porque están en parón de selecciones y... Y no le ha quedado otra que poner a Forrest. Bueno, bueno. Tío, ¿aquí qué pasa? Aquí una vez que entra una ya entran 20 goles, tío. Madre mía. Bueno, esto ya... Esto ya... Eso nos ha ido. Esto ya se nos ha ido, ¿eh? Te echan. Es probable que me echen. Es muy probable que me echen. Bueno, pues va a llegar el despido. Tío, tío, tío. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿Por qué hemos pasado de hacer un partido de ofensión? Frente a Sheffield. A ser un coladero contra el Celtic. No lo entiendo. ¿Habéis visto la profundidad donde estaba? La profundidad estaba puesta prácticamente en línea de fondo. Al lado del portero. Y están los jugadores adelantados y ganándole balones al espacio. Eh, no entiendo nada. ¿Qué está haciendo el juego, tío? Parece que al poner el portero... Bueno, 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 bueno. Que Forrest ha sacado mano a mano, tío. Bueno, 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 bueno. Es que parece aquí... Parece aquí que el juego se ha propuesto hoy vacilarme. Hoy el juego se ha propuesto vacilarme. Han dicho, oye, les he puesto un portero al Celtic. Tendremos que compensar de alguna forma. ¿Qué forma? Pues meterle... Meterle cuatro goles en la primera parte. Meterle cuatro goles en la primera parte. Adelantando la línea defensiva. Porque sí, por arte de magia. Y metiendo cuatro goles a un equipo que antes no ha encajado ni uno contra el Sheffield, tío. Tócate los huevos. Y encima Forrest ha salvado mano a mano. ¿Sabes? Encima Forrest coge y te salva mano a mano, ¿sabes? Lo que faltaba. Que ahora Forrest sea aquí el portero de... De la liga. No hay huevos de entrar y remontar el partido. No sé si me va a dar tiempo de marcar tantos goles. O Manguituka parecía que se la llevaba. No se la ha llevado. Esto está perdidísimo. Está ya perdidísimo. La cuestión es no encajar más goles. La cuestión no es encajar más goles o menos. Voy a ir al resultado. ¿Para qué voy a seguir jugando? 4-2 acabamos. No sé de qué 4-2. Si no hemos llegado... Hemos llegado solo una vez. Pero bueno, 4-2. ¿Me echan? Sí, me echan. Queridos amigos. Tenemos aquí el despido del Cork City. Vamos a ir a un aplauso para todo el mundo. Me ha eliminado el Celtic de Glasgow jugando sin portero. Bueno, tengo que firmar por Internacional de Porto Alegre. Y ahora cuando entre salgo y ya entramos y... Y habrá que conseguir al menos un empate contra el Celtic porque si no, pues me ha echado. Me ha echado el Celtic de Glasgow jugando sin portero. Maravilloso. 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 Por favor, voy a salir. Sí, sal. Voy a levantar aquí. Tengo calor, la verdad, con esta camiseta. Me la voy a quitar. Voy a levantar aquí. Voy a levantar aquí. Un segundo. Rápidamente. Adiós, amigos. Voy a coger otra camiseta. Eh... Debería quitar la cámara, ¿no? Dar desnudos. Mira, está llevando. Y solo se va a ver el pecho. El pecho me lo podéis ver en Instagram también. Mira, no se me venían los pezones. Así que no hay nada que censurar. Bueno, a ver qué apañamos ahora. Ahora juega Taylor de portero. ¿Quién es Taylor? ¿Quién es Taylor? A ver, voy a entrar en la plantilla del Celtic. Taylor, 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 Taylor. Estoy buscando aquí a Taylor. Taylor es lateral izquierdo. No sé si será mejor o peor portero. Pero es lateral izquierdo. Es lateral izquierdo, ¿vale? No voy a ser de los pezones que te pueden denunciar. Tranquilos, no los he mostrado. Han estado ocultos. De todas formas, tampoco creo que se fijen en mi canal. No se van a poner a buscar en mi canal. Si se ve un pezón o no. Porque esto no va a tener ninguna repercusión. Vale. Vamos a entrar a la dirección del equipo. Vamos a poner a Connor otra vez. Y ahora, pues... Bueno, Connor y Tyx. Y... Bueno, pues vamos a intentar que mi equipo no haga el gilipollas. La verdad es que antes hemos defendido muy mal, tío. Contra Gremio se defendió bien. Contra... Pero antes contra Zephyl se ha defendido muy bien. Y contra Celtic hemos sido un cachondeo, tío. Hemos sido un cachondeo defensivo. Vale, sabemos que este partido no se puede perder. Así que a la que vea que se está complicando, pues tendré que entrar al menos empatar. Pues vamos al lío. Celtic, Cork City. Bueno, no sé. Vamos a... Sabemos que no vamos a perder el partido. Pero me gustaría... Eh... No perderlo... En simulación. Sin tener... Que intervenir. Pero veis, es un partido de simulación muy rápido, tío. Antes ha pasado lo mismo. Antes ha pasado lo mismo. Antes ha pasado lo mismo. Eh... Esta simulación tan rápida no la entiendo. No, no la entiendo, no la entiendo. No, no. Voy a entrar. A ver. Vamos a ver un... Un par de jugadas. ¿Por qué empieza a ir la simulación tan rápida? Mira. Vamos a relajar un poco el juego. Vamos a relajar un poco el juego. A ver si así el juego se calma. Y... Y se quita la simulación esta tan rápida que estamos viendo que... Que ha pasado antes también y no... No me gusta esta simulación tan rápida porque... Veis, veis, veis. Va acelerada, va acelerada la simulación, tío. No me gusta esto, eh. Está el liado ahí. Entre Clark y... Yalo. Y al final... Pase de mierda y balón perdido. Ojo al ataque del Celtic. O'Connor, por favor, O'Connor, que no se te vaya. Bien, O'Connor. Está de arriba para Waman y Tuca. Este con Galvin. Avanza metros Galvin. Toca atrás para... González. El pase de Tykes. Corta la defensa. Bien. Atrás. Tykes con Waman y Tuca. Tykes Coleman. Tykes de nuevo. Quería filtrar para Waman y Tuca. Vuelve a cortar... La defensa del Celtic. Si llegamos... Si tenemos ocasión de tiro, va a ser gol. O debería ser gol. Uy, qué mal defendido. Qué mal defendido. Y qué bien le ha sacado Pfeiffer, eh. Qué mal defendido por parte de Clark. Qué bien le ha sacado Pfeiffer. Bien Pfeiffer otra vez, tío. Pfeiffer es... Pfeiffer es el medio centro defensivo, eh. Pero como central es... Es la hostia. Es la hostia. Perdió la marca del Pino. Gol de Ajeti. Marca el Celtic. De momento no voy a entrar al partido. Si veo que marca un segundo gol, sí entraré. Pero de momento vamos a aguantar el 1-0. A ver qué... A ver cómo evoluciona. Pero tío, en serio. No creo que sea tan difícil tener una ocasión. No estoy diciendo que tengamos 20 ocasiones. Que nos pongamos 1-3. Estoy diciendo que tengamos una ocasión. Y va a entrar esa ocasión. Tenemos esa ocasión. Va a entrar esa ocasión. O Conor no me ha posicionado o Conor está perdido. O Conor está perdidísimo. No, tío, no. Qué gol de mierda, tío. Qué gol de mierda, tío. Ha parado Bosing. Ha tenido que marcar el rebote. Con ese balón que se ha ido al cielo. Bueno, pues toca empatar esto. Voy a marcar al menos yo un gol. Porque si no va a ser imposible. ¡Bueno! Bueno, espérate. Vamos a ver. Me has hecho una falta clarísima, tío. ¿Qué pasa? Robo al cork, eh. Robo al cork. ¿Qué? ¿Qué pita? ¿Qué pita? ¿De verdad? ¿Qué pita los pita de la primera parte ahí, tío? Bueno, 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 bueno. ¡Buena! Ahora, vamos a la segunda parte. Necesito al menos un gol. Al menos un gol jugando. Eh, tío, lo que pasa es que estos jugadores son malísimos, tío. Juanquitu, que ha tirado en dos marques, por favor. Arcel. Arcel. Arcel, que está perfecto posicionado y... No me deja que me la lleven. Ok, bueno. Oye, tío. Eh... Vale, gracias. O sea, que no voy a quitarla. Bueno, bueno, pero ¿qué pasa con los jugadores estos, tío? ¿En qué dificultad estoy? Es que no sé en qué dificultad estoy. No sé qué dificultad estoy, pero ¿qué hace tirándose al solo de esa manera para cortar ese pase? ¿Estamos locos? Bueno, 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 bueno. Menos mal que ha hecho un tiro de mierda, tío. Estoy flipando, eh. Por favor, ¿puedo marcarle ya un gol a este equipo de mí? Tío, se viene arriba, tío. Los partidos de modo carrera, que empiezas en simulación... Y entras a jugar... El tema de la... De la dificultad... Se le va un poco de las manos, eh. Se le va un poco de las manos. Bueno, 2 a 1. Nos quedamos a un gol. Eh... Si necesito otro, evidentemente tendré que entrar al partido. Pero de momento vamos a mantener este... De 2 a 1. Y vamos a ver, en simulación, qué conseguimos. A ver, tío. Si es que... Si tenemos una ocasión va a ser gol. Si es que lo he dicho ya tres veces. Pero es que no tenemos esa ocasión. Es que no somos capaces de generar nada. Joder. 1.266. Mirad el cansancio que acumulan los jugadores del Celtic, eh. Uf. Uf, 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 uf. La que ha tenido ahí dentro del área. Eh... repito. Mirad el cansancio de los jugadores del Celtic, tío. Bien. Bien. Bien cortado Pfeiffer. Juan Gituca. Atrás con Pfeiffer. Abre para Galvin. Galvin. Ha llegado al defensa. Voy a tener que ir entrando. Ahora González. Pierde González. Yo voy a tener que ir entrando porque si no, no me va a dar tiempo de empatar este partido. Joder. Joder. Espérate, espérate. Bien Clark, pero necesitamos un central un poquito más rápido que Clark, eh. Ha llegado por los perros. El defensa se queda parado. Vamos a ver si las... Bueno, bueno, bueno. La salida. Pero ¿habéis visto la salida que ha hecho el portero? Que no es portero. Que no es portero. Ha hecho una salida perfecta. Con todo el ímpetu. Vale. Tío. Pero de verdad. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Hola. Hola. Me ha dado el palo, tío. Por favor. Por favor. Por favor, eh. Me ha dado el tiempo. Que se 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 me ha dado el tiempo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Toma la para Vaya tirito Minuto 90 de partido Empata Si la Waman y Tuca Evitamos un segundo despido Al menos de momento Creo Porque hemos visto que la derrota me echaba No se si el empate me echa No se si el empate me echa Voy a entrar porque quedan 4 segundos de partido Y solo faltaba que me marque ahora Solo faltaba que me marque ahora el descuento En el 93 El tiempo cumplido Espérate que me marca Madre mía Acaba el partido frente al Celtic Empatamos a 2 Empatamos a 2 La táctica La táctica Parecía que si De repente contra el Celtic antes 4 a 0 En este 2 a 0 Y he tenido que entrar yo a jugar Para empatarlo No se la táctica No se la táctica No se la táctica En que mes vas Estamos en octubre Estamos en octubre Y cada partido Es una final Vamos a enfrentarnos al Fejenor Y yo creo que si la valoración de manager sigue así No puedo perder Yo creo que es que no puedo perder Dice que ponga Magnulty o algo así De capital No se No se ni siquiera Quien es Magnulty ¿No te crees que yo voy a poner a Magnulty Si ni siquiera sé quien es? ¿Te salvas con empates? De momento si De momento me salvo a base de empates De hecho me ha subido incluso la valoración de manager Juli Bali que vuelve de la selección Y físicamente está muerto Tiene que repetir O'Connor Y eso no es bueno Que repita O'Connor Yo lo siento O'Connor Pero no es bueno que repitas No es bueno que repitas Cuanto menos jueguen mejor Sinceramente O'Connor Cuanto menos jueguen mejor De hecho mira Es que estoy incluso por poner a del Pino Mago aquí Es que voy a poner a del Pino Mago Que tiene 76 de ritmo ahí Y voy a sacar la vienda central Yo Conor tío no, no, no No lo veo Nedelec vuelve Y físicamente sí que está bien Y todos los demás Pues están más o menos listos Vamos a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!